Son los saxos de los hermanos Boni Bonifacio y Dionisio Bonifacio Desde la tierra de Papayanto y Mamazón ¡Arriba Choncos Altos! ¡Arriba Choncos Altos! Por el centro poblado del área Tierra del buen Santiago Sin llorar, sin llorar Elvis Flores, Melisa y Nostrosa Sus engreídos, Javier Y Elvis Flores y Nostrosa Se sufre para se aprender ¡Oh no! ¡Máximo Bonifacio Barriola! ¡Miren que ahí está tu pequeñita! ¡Y el jardín! ¡Está bailando, está bailando! ¡Así, así! ¡María Padriona Lázaro! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Para qué se quiere la vida! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Dale nomás! ¡Dale nomás! ¡Dale nomás! ¡Puta Italianti! ¡Puta Italianti! ¡Sólo te pedimos! ¡Tanta bendición! ¡Para todos mis hermanos santiagueros! Mercurio Internacional